Espera, espera, espera. Si estás embarazada, este dato es importante para vos. Escucha, te quiero contar una historia. ¿Sabés qué se celebra el 31 de agosto? Es el día del santo patrono de las embarazadas, las parturientas y hasta de las parteras. Sí, es la fiesta de San Ramón Nonato y quiero contarte su historia porque es hermosa. Ahora, resulta que allá por 1204 más o menos, no se sabe ciencia cierta, en el reino de Aragón, había una mujer embarazada que murió. Y el Visconde de Cardona notó que de la panza de la embarazada recién fallecida había todavía signos de que su bebé estaba vivo. Así que él mismo hizo una rudimentaria cesárea, le abrió el abdomen y sacó vivo al bebé. Ramón. Y por eso el apelativo de Nonatus o Nonato, que en latín significa no nacido, era un caso rarísimo. Un bebé que había llegado a este mundo sin nacer, por lo menos como se acostumbraba en esa época. Claro, todos coincidieron en que tendría que ser una persona muy particular para llegar a la vida de esta manera. Y fue educado para ser sacerdote, un consagrado a Dios. Ingresó a la orden de los mercedarios, que además de ser una vida de oración, de ayunos, de sacrificios, sin duda se dedicaban a lo más importante que era ayudar a los más necesitados. Y en ese momento, los más necesitados eran los que se declaraban cristianos porque eran perseguidos por su fe. El mismo de adulto y sacerdote viajó al norte de África con dinero que pudo conseguir para comprar a los cristianos perseguidos que eran encerrados y torturados. Y así, cuando se le acabó el dinero, se ofreció el mismo a cambio de la libertad de otras personas. Allí lo torturaron tanto y él seguía proclamando la palabra de Dios, que terminaron martirizándolo de una manera muy particular. Le perforaron los labios para atravesarlos y ponerle un candado en la boca para evitar que siguiera predicando. Por eso muchas de las imágenes que vas a ver de San Ramón Nonato tienen además un candado en la boca. Dicen también que cuando estás metido en chismes podés invocarlo. Cuestión es que de su boca cerrada salía la prédica. Y finalmente, ya en Europa nuevamente, fue obispo y cuando el papa decidió que fuera cardenal rumbo a Roma, murió. Pero a lo largo de toda su vida, atendió a cantidad de embarazadas, muchas parturientas, que tuvieron buenos partos y que tuvieron sus bebés sin ningún problema. Él no sabía nada de medicina. Se hablaba de milagros, especialmente relativos a los nacimientos. Y así, San Ramón siempre, en vida y después de muerto, obró milagros con las embarazadas, las parturientas y especialmente aquellas que van derechito a la cesárea. O también para evitarla, este santo tiene que ser tu aliado. Pero seguramente la fe va a ser el condimento que te falte para tener una maternidad sobrenatural. San Ramón Nonato, ruega por todas las embarazadas. San Ramón Nonato, ruega por todas las embarazadas.